El Día de la Mujer se celebra internacionalmente el día 8 de marzo de cada año. Este día sirve a sensibilizar los seres vivos sobre la existencia de problemas contra los derechos de las mujeres. Emma Watson nace el 15 de abril en París, Francia. Es una actriz, modelo y filantropa británica que parece en la película de Harry Potter. Es una persona muy espiritual. Está un modelo a seguir porque es una feminista y se lucha por la igualdad de género. Ella crea una campaña de igualdad y influye a la gente a través del mundo también que busca educar a las niñas de África. En 2010, la actriz lanzaba una línea de ropa para recaudar fondos para crear su fundación ecológica. Para concluir, mundialmente, Emma es conocida como una embajadora de buena voluntad. Gracias por escucharme. Cuando pienso en política, pienso en corrupción. Pienso en narcisismo, en dinero y poder. Nunca en la seguridad y el bien común. Todo eso cambió cuando descubrí a Jacinda Arder, la primera ministra de Nueva Zelanda. No solo es una de las líderes más exitosas, sino también una buena persona. Esa combinación es casi inexistente en la política actual. Escuché hablar de ella por primera vez cuando COVID ocurrió. Manejó la emergencia de manera brillante, cerró el país y tomó todas las precauciones para mantener a su gente a salvo. Y lo logró. Hizo la historia cuando Nueva Zelanda estuvo libre de COVID durante meses y volvió a la vida normal, mientras el mundo todavía seguía luchando para contener el virus y sufriendo sus repercusiones. Por lo tanto, Jacinda muestra fuerza y responsabilidad y predica la unidad, a diferencia de otros políticos hoy. Sin embargo, todavía reconoce sus debilidades y escucha a los expertos antes de tomar decisiones ejecutivas. Ella es genuina, realista y, lo más importante, humilde. En sus discursos, nunca uso yo, sino nosotros, por lo que desarrollo una relación de confianza con su gente. Realmente es una de las políticas más inspiradoras e icónicas de nuestra generación y restauró mi fe en la democracia, nuestros derechos y en nuestro sistema político. Un día, aspiro a pensar como ella, a inspirar como ella, a liderar como ella. Gracias. Buenas noches, soy Justin Alhazen de la clase de 1er B. Hay muchos españoles que han dejado su huela en todo el mundo. Y como todos sabemos, España tiene un patrimonio muy rico y es conocida por su diversa cultura. Su arte, junto con la literatura, la arquitectura y la danza, influyen los hispanohablantes, también la gente del mundo entero. Voy a presentar a una de las mujeres españolas famosas que tiene una gran importancia y que ha cambiado la historia de España para siempre. En efecto, esta mujer rompió todas las barreras sexistas y la mentalidad machista que desafortunadamente todavía existe en España hasta hoy. Esta mujer es, de hecho, clara Campoamor Rodríguez, hasta aquí, política y feminista española, la más influente de su tiempo. Fue conocida por su defensa de los derechos de las mujeres y el sufragio en 1931, cuando se estaba escribiendo la Constitución Española. Su activismo condujo así a la igualdad entre hombres y mujeres. Esta mujer desafió a todo el mundo y alteró la historia española. Por eso es importante y famosa para todos los españoles y pertenece a la lista de mujeres españolas que hicieron historia. Evidentemente, podemos relacionar su viaje histórico con el título, ser valorada por su intelecto, porque Rodríguez supo hacer oír su voz y desafió todos los obstáculos con su intelecto, su inteligencia, asimismo su valor y la suya solamente. Gracias por vuestra atención. Hola, hoy voy a presentar a una persona quien marca la historia del mundo. Se trata de una mujer que se llama Sabia Gokchen. Y claro que no, no hablo del aeropuerto, pero de la mujer de aviación y la hija adoptiva del fundador de la República Turca, Mustafa Kemal Ataturk. Sabia Gokchen fue la primera mujer del mundo al ser una piloto de ejército. Increíble, ¿no? Este evento extraordinario y absurdo por los hombres tuvo lugar en 1937. Sabia Gokchen tenía solo 24 años cuando fue piloto del ejército. Además, estaba también parte de la lista de las primeras mujeres a utilizar y conducir un avión. En total, Sabia Gokchen ha alcanzado su objetivo de volar más de 8.000 horas en el cielo, pero también a participar en más de 32 operaciones militares. Esta mujer fue simplemente un ejemplo de la fuerza de las mujeres y fue admirada en todo el mundo. Entre las numerosas medallas que fueron atribuadas a Sabia Gokchen, la medalla llamada en turco Murasa del ejército turco y la medalla Aguía Blanco, que fue la más prestigiosa medalla de la aviación del ejército iugoslav, representan sus títulos más honorables y famosos. Sabia Gokchen ha vivido una vida hermosa, virtuosa y larga. Muría en 2001, tenía 88 años. Durante toda su vida ha luchado por la igualdad de las mujeres y por los derechos de los soldados femeninas. El aeropuerto Sabia Gokchen... Hola, hoy voy a presentar a una mujer que marcó el mundo, tanto por su determinación por el descubrimiento, como por su lucha por la causa femenina. Esta mujer es Marie Curie. Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia y murió el 4 de julio de 1934 en París. Era la mujer científica más conocida del mundo. Después de salir de Polonia, recibió su diploma en París y empezó a trabajar sobre la radioactividad con su marido Pierre Curie. Sus trabajos fueron recompensados por el Premio Nobel de Física en 1903 y fue la primera mujer en recibir ese reconocimiento. Desafortunadamente, Marie Curie murió en un accidente en 1906. Sin embargo, Marie no se dejó vencer y decidió continuar con su trabajo y acabó siendo recompensada con el Premio Nobel una vez más. Pero esta vez en Química en 1911. A día de hoy, es la única persona que ha logrado esta hazaña en recibir el precio en dos categorías diferentes. Finalmente, Marie Curie no ha marcado únicamente el mundo de ciencias, sino inspiró a muchas mujeres en todo el mundo a prosperar en el trabajo. Y ella demuestró que una mujer puede alcanzar cimas extraordinarias y hacer historia. Gracias por su atención. A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado para conseguir un espacio en un mundo que parecía ser dominado por los hombres. Muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias a su esfuerzo. Podemos tomar el ejemplo de la activista pakistani Malala Yousafzai. Malala es una activista a favor de los derechos civiles, especialmente para las mujeres, en el barrio de Río Swat de Pakistán, donde el régimen talibán prohíbe las escuelas de las niñas. Sus ideales le llevaron a recibir un disparo en la cabeza por un pistolero talibán pakistani cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora. La joven extendió su lucha a nivel mundial y su labor le permitió ganar el Nobel de la Paz en el año 2014, con tan solo 17 años, se convertía en la persona más joven a acceder a ese galardón. Amelia Earhart es una aviadora estadounidense muy famosa, nacida el 24 de julio de 1897. Su carrera profesional comienza primero en el ámbito medicinal, como enfermera voluntaria durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando su padre la llave en un espectáculo aéreo y cuando ella hace un vuelo a cabina abierta sobre la ciudad de Los Ángeles, Earhart decide seguir el camino de la aviación. Ese cambio la permite hacer muchos récords, como la primera aviadora a hacer la travesía del Atlántico sola. Desafortunadamente, durante su vuelta del mundo en 1937, Earhart y su copiloto Nunan desaparecen en el Océano Pacífico. No obstante, ella es una heroína para muchas personas en el mundo que quieren romper los tópicos y estereotipos sobre el papel de la mujer en la sociedad. Oprah Winfrey es una periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria y crítica de libros estadounidense. Fue ganadora del Premio Emir por su programa The Opera Inficial, el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión. También es una influente crítica de libros. Actriz nominada a un premio Oscar y editora de su propia revista. Según la revista Forbes, fue la persona afroamericana más rica del siglo XX y la única de origen negro en el mundo en poseer más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos. Fue la mujer más poderosa del año 2005. La revista Life la ha calificado como la mujer más influente de su generación. En 2010, la revista Forbes la estimó como la famosa más influente del mundo. La infancia de Oprah fue muy difícil. Fue una madre soltera pobre, víctima de abuso sexual y violación en su adolescencia. En la adolescencia. Al final, Oprah creó una fundación destinada a obras de caridad. Una de las frases de Oprah que más me gusta es Nunca pienso en lo que quiero, se trata de lo que quiero, deseas dar a otras personas. Gracias. Personaje secundario de la Revolución Francesa, Hollande de Gouges fue una mujer de letras que luego se involucró en la vida política de su país. Hoy es considerada como una heroína revolucionaria y una de las primeras feministas francesas. Con su nombre real, de Marie Gouges, nació el 7 de mayo de 1748 en Montauban, Francia. Negando sus orígenes, toma el nombre artístico de Hollande de Gouges. En sus escritos filosóficos o en sus obras de teatro, afirma firmemente sus convicciones y aboga contra el matrimonio forzado y por la emancipación femenina sin miedo. Luego, cuando ocurrió la Revolución Francesa, redobla sus esfuerzos y multiplica sus breves escritos satíricos y difamatorios. Sobre todo, exige la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, sin distinción de género, color o ingresos. También aboga por el derecho al divorcio y, gracias a su implicación, la ley que autoriza el divorcio en Francia fue aprobada en 1792 por la Asamblea Nacional. Además, es más conocida por haber escrito el texto satírico de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, en el que escribe, la mujer tiene derecho a subir al andamio. También debe tener derecho a subir al estrado. Finalmente, fue arrestada por orden de Robespierre y guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Pero fue redescubierta a finales del siglo XX por movimientos feministas que persiguieron sus creencias. ¡Gracias!